Nunca he sido un santo Pero cuando estoy cerca de ti Es como un milagro Contigo el cielo se siente aquí Y no le encuentro ningún sentido Que tú estés sola y no conmigo Si te tuviera, haría lo que sea Me pasaría el tiempo ahogándome en tu cuerpo Si te tuviera Si te tuviera Vale la pena Perderme en tu figura Sin querer volver Si te tuviera Mis ojos haría Contigo no hay que ver para creer Porque tu belleza Hasta un ciego podría ver Uh, 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 yeah Uh, 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 yeah Y no le encuentro ningún sentido Uh, 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 yeah Si te tuviera 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 Vale la pena Perderme en tu figura Sin querer volver Si te tuviera No tengo dudas No tengo dudas No tengo dudas No tengo dudas Tú eres lo que quiero Creo que contigo Creo que contigo Vuelvo a enamorar Si te tuviera Si te tuviera Si te tuviera Si te tuviera Para lo que sea Ya pasaría el tiempo Ahogándome en tu cuerpo Si te tuviera Si te tuviera Si te tuviera Ahíamin Esto te tuviera Estaba En vosotros Estaba Cur rencont